Lo que escucharon en la presentación de Tara es lo importante que es el costo como factor subyacente al éxito de un programa. Escuchamos en la primera presentación sobre la calidad de vida, de la empatía, y eso es una parte muy importante de la economía de la salud. Y en la última presentación escuchamos sobre los bundles. Así que lo que quiero hacer ahora es hablar un poquito de todo ello, cómo tomamos esos componentes y tomamos también la parte económica. Y voy a suponer que ustedes no saben nada de economía. Así que vamos a partir desde esa premisa. Entonces, yo originalmente vengo de la ciudad de Washington y por eso es que puse esta foto acá. Este es el punto donde Martin Luther King dio su precioso discurso de tengo un sueño. Ahí estaba parado él. Pero como muchas cosas en la vida, uno termina yendo a lugares en el mundo que uno jamás se le hubiera ocurrido que iba a llegar a ir. Y para mí eso fue Líbano. Y la razón por la cual estoy en Líbano es porque este solía ser ahí un dormitorio de niñas y ahí estaba ella. Después yo la conocí en Johns Hopkins y ella me convenció que volviera a Líbano por un año y ha pasado 20 años ya. Y parece como que nos vamos a seguir quedando ahí. Yo trabajo parte de la semana en la universidad y parte de la semana estoy en un hospital privado, que es el hospital más grande de Líbano. Hacemos mucha cirugía cardíaca, mucha diálisis, centro de trauma nivel 1. Así que de lo que les voy a hablar hoy día es en parte basado a lo que yo hago en la universidad. Parte de ello también se basa en la vida real, en lo que vemos en nuestro hospital. Y el tema es que siempre es bueno escuchar experiencias de Estados Unidos. El problema en Estados Unidos es que el presupuesto del cual ellos hablan es probablemente 100 veces mayor al presupuesto que ustedes tienen en Chile. El presupuesto que nosotros tenemos en Líbano probablemente se acerca mucho más a lo que tienen ustedes acá en Chile. Vamos a comenzar hablando de qué es economía en la salud. Y después vamos a hablar del costo del CLAPSI, que esto es algo que ya hemos escuchado en todas las presentaciones de esta mañana. Y después vamos a hablar de qué es una evaluación económica. Otra palabra para esto es análisis de costo efectividad. Y después cómo aplicamos esto a la vida real. Esta es una foto de Venecia en una librería preciosa que si van a Venecia deberían tratar de buscar. El tema en la salud es que en todo el mundo, no solamente en Chile ni en Sudamérica, Norteamérica, en Europa, en Asia, en todas partes los costos están elevándose en la atención en salud. El segundo tema que vemos en todo el mundo es que tenemos muchísima variabilidad en calidad. No tenemos el ejemplo de McDonald's. Que si uno va a McDonald's y pide papas fritas en Santiago o pide papas fritas en París, tienen el mismo sabor. Tenemos más bien el ejemplo de Starbucks, que a veces está estupendo a Starbucks, pero la próxima vez que va a Starbucks no va a estar tan rico el café. Esa variación no la queremos en la salud. También tenemos consumidores muchísimos más informados. Veinte o treinta años atrás, el paciente le decía al médico, ¿qué es lo que tengo? Y el médico le decía, usted tiene tal patología. Doctor, ¿qué hago? Y ahí acababa todo. Ahora, la mayoría de los pacientes tienen un título médico sacado en Google. Un nuevo va al Google. Y, ¿qué es lo que es esto? ¿Por qué me están dando este remedio? ¿Por qué estoy usando este producto? Entonces, los pacientes están mucho más inteligentes. Conversan entre sí también. Y lo que ocurre en todos los países en el mundo es que queremos tener un mejor sentido del valor de las cosas. No tenemos tanta plata. Así que queremos que la plata que sí tenemos nos rinda el mayor beneficio posible para reducir así la morbilidad y la mortalidad. Así que tuve mucha suerte cuando hice esta diapositiva. Estaba mirándolo un par de días atrás y me di cuenta que tengo el chile. De casualidad estaba ahí. Y básicamente lo que ocurre es que cuando uno mira la expectativa de vida, este es el tiempo que uno vive, y esto es cuánto gasta un país por persona en salud. Y lo que ustedes observan es que si usted gasta más, no significa que uno esté gastando mejor. Les doy el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos gasta alrededor de 9 mil dólares por persona en salud. Chile gasta alrededor de 1 mil dólares por persona. Así que Estados Unidos está gastando nueve veces más dinero. Pero mire, el americano promedio vive 79 años, el chileno promedio vive 82 años. Así que esto nos dice que más no siempre es mejor. Así que muchas veces nos preguntamos a dónde va la plata en salud. ¿En qué estamos gastando la plata? ¿Cómo podemos mantener bajo los costos? Que no sigan subiendo, subiendo y subiendo. ¿Cómo podemos obtener un mejor valor? Y ustedes escucharon las presentaciones de esta mañana con los bundles y la charla de Tara y la primera charla del día también. Que necesitamos comprender lo que es el valor, entender cómo gastamos. Si tenemos que tratar a la gente de manera más inteligente y tenemos que tratarla con empatía. Siempre tenemos que pensar si esta fuera su mamá, si este fuera su hijo, cómo queremos tratar a las personas. ¿Ya? Un problema que tenemos en salud es que tenemos mucho desperdicio en el sistema. En Estados Unidos, 30% de lo que se gasta en salud se desperdicia. Y si es 30% en Estados Unidos, es por lo menos 30% acá en Chile también. Es lo mismo en Europa, es lo mismo donde estoy yo, en el Líbano. Así que hay muchas razones. Pero una de las principales razones es que hay muchas oportunidades de prevención que no se usan. Y eso lo vemos particularmente con el CLABSI. Sabemos que hablamos mucho de costos en el sistema de salud. Y cuando hablamos de costos, frecuentemente pensamos que el producto más económico es el mejor. Pero eso no es cierto. Y yo quiero asegurarme que desde el inicio no tengamos esa ilusión de que lo barato es mejor. A veces sí lo es, pero si solamente estás tomando café, 3M, hacen las notas, esos post-its, esos papelitos autodesivos amarillos, verdes. Si toman un 3M, lo pegan en la pared y vuelven en un año, va a estar ahí todavía en la pared. Porque es de buena calidad. Si usted compra un producto barato, a lo mejor usan 10. Entonces, ¿cuál a la larga va a ser más barato? Eso es lo que queremos pensar cuando hablamos de calidad. Pero también tenemos que pensar de la calidad de vida del paciente. ¿Cuál es la experiencia que va a tener este paciente? ¿Va a tener menos náuseas? ¿Menos efectos colaterales? ¿Va a salir más rápido del hospital? Esto es muy importante a considerar. Muy rápidamente, ¿por qué están elevándose los costos en el mundo? La primera razón es porque tenemos mucha más tecnología. En el trabajo que ustedes usan, ustedes usan ecografía para tener la colocación de catéteres con guía a ultrasonido. Tenemos radiografías, escáneres, muchas cosas nuevas. También la gente está viviendo más tiempo. El segmento que más crece en la población son la gente de más de 85 años. Lo que significa que a su abuela, que le gusta correr, puede que le reemplacen su rodilla. Y eso cuesta plata. Así que hay que planificar y considerarlo. También tenemos cosas que incentivan el sistema, que el sistema incentiva, hacer que la gente quiera hacer cosas. Y hay cosas que hacemos que la gente no quiere hacer. Por ejemplo, donde yo vivo, el cuidado preventivo no se paga. Es solamente gasto de bolsillo. Entonces, adivinen que no se hace prevención. Así que terminamos por recibir pacientes con neuropatía diabética antes de que alguna vez se les diagnosticara siquiera su diabetes. Ese es un problema. Y la expectativa de los pacientes. Los pacientes se esperan cada vez más, leen, conversan entre sí, conocen de las experiencias que se han tenido en los hospitales. En Estados Unidos, uno puede ir a Yelp y a otras cosas y uno puede escribir. Mire, este doctor es muy amigable. Este hospital es genial. Yo siempre le digo a nuestros alumnos, ¿saben quién es la persona más importante del hospital? Perdón a los clínicos, ¿no? Es la persona en la mesa de informaciones. Porque esa persona, a veces uno se forma toda su experiencia en el hospital en base a cómo lo trató esa persona. Si es amable, todo anda bien en el hospital. Si acaso son antipáticos, el primer encuentro que tienen con el doctor, con la enfermera, va a ser cada vez, lo van a encontrar peor. Entonces, la economía realmente habla de opciones. Y estos son opciones de helado cuando estuve en Florencia la semana pasada. Bueno, se habla de opciones. Básicamente tenemos un presupuesto que tiene este tamaño. Y cómo utilizamos el dinero de la mejor manera posible. Cómo tratamos a las personas y gastamos el dinero de la manera más inteligente. Porque lo que pasa, si ustedes tienen niños, ustedes saben que ellos quieren tener esta cantidad de juguetes. Y solamente les podemos comprar este poco de juguetes. Y uno siempre está pensando, ¿cómo los voy a tener contentos? ¿Cómo voy a encontrar los juguetes adecuados? Es cosa de encontrar los juguetes adecuados, más que en cantidad. Y a lo mejor en el hospital podremos comprar una mesa quirúrgica o un equipo de ecografía. No hay una decisión correcta acá, pero solamente podemos solventar uno de los dos. Y para decidir esto, vemos los beneficios, los costos. Y esto es un estudio de costo-efectividad. Y después tomamos nuestra opción. Y este puede ser un ejemplo divertido de nuestro hospital. Y es que uno del departamento de cardiología quería tener un nuevo sistema para tomar electrocardiogramas. Un nuevo electrocardiógrafo. Y les dijeron, bueno, no tenemos tanto dinero. Y les trajeron este dinosaurio de la década de los 60, que era un electrocardiógrafo de la década de los 60. Y la verdad es que no queremos tener esto en el hospital. Y en economía de la salud queremos entonces analizar los costos, la calidad. Y queremos ver los resultados que tienen las personas para que utilicemos nuestros recursos de la mejor manera posible. Y hablaremos de esto en la tarde cuando Tara y yo les demos otra conferencia al respecto. Esto es una foto de Dubái. Y hablemos un poco del cuidado de la salud y las infecciones asociadas a ello. En el 2014, el New England Journal of Medicine publicó un estudio que decía que uno de cada 25 personas en un hospital en Estados Unidos desarrollaba una infección intrahospitalaria y ahora ha mejorado a uno de cada 31. Esto significa que dos millones de pacientes adquieren una infección intrahospitalaria, lo que representa un 5% de los ingresos al hospital en Estados Unidos y en Europa es de un 6 a 7% de los pacientes que están en hospital adquieren una infección asociada a la atención de la salud. Y las infecciones asociadas al cuidado de la salud en Estados Unidos son la sexta más importante causa de muerte. 44% de ellos tienen 65 o más años y uno de 9 de ellos va a morir y por lo tanto tenemos que enfocarnos en esto. Con las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a las vías centrales, tenemos aproximadamente 60.400 infecciones del torrente sanguíneo en Estados Unidos por año. Son caras estas clapsis y son potencialmente fatales. La mortalidad atribuida es alta de 12 a 25% extienden la estadía intrahospitalaria y esto aumenta el costo. En Estados Unidos se estima que cuestan 45 mil dólares y es difícil traducir esto a peso chileno a esta mañana. Es muy temprano aún y es probablemente 90% más barato en Chile porque en el Líbano somos 90% más baratos que en Estados Unidos. Pero de todas maneras para nosotros igual es mucha cantidad de dinero. Si analizamos en Europa, representa 10 mil euros por cada caso de clapsis, eso es lo que cuesta extra. Y en Bélgica 16 mil euros extras por cada clapsis. Y añade la atención intrahospitalaria y añade estadía intrahospitalaria. Y dependiendo de dónde uno esté en el hospital, esto va a cambiar cuántos días extras están en el hospital. Si están en una UTI, se va a extender la estadía más o menos en promedio ocho días. Y en otras áreas va variando la extensión de la estadía. No sé si se acuerdan de esta historia. Esto sucedió cuatro o cinco años atrás. Había un piloto que estaba volando en Nueva York y de repente se produjo un problema en el motor y él fue capaz de hacer aterrizar al avión en el río Hudson. Y todos sobrevivieron, lo que fue muy, muy inusual. Y lo que vemos es que con clapsis, en los países en desarrollo tenemos 3.5 casos por mil días catéter. Y lo aceptamos. En los países en desarrollo tenemos 12.2 casos por mil días catéter. Y lo aceptamos. Pero si yo les dijera que un avión se va a estrellar una vez cada mil millas de vuelo, es inaceptable, ¿no es cierto? ¿Y por qué seguimos aceptando esto en el área de la salud? Y estoy muy contento de que ya hayan escuchado la presentación sobre vandos, porque hay muchas semejanzas acá. Y lo que escuchamos en la presentación previa es que el Provenost en John Hopkins desarrolló un plan para enfrentar las clapsis. Y él ya estaba trabajando en un ambiente. ¿Se acuerdan de la diapositiva que nos mostraron? Él ya tenía una baja tasa de clapsis, 2 a 3 por mil, pero él pudo reducirlas a cero. Y lo que es importante es que si pudiéramos replicar esta idea, y esto fue lo que escuchamos en la presentación anterior, entonces podríamos salvar muchas vidas. Todas ustedes ya saben que clínicamente parece lógico hacer esto. Pero les voy a mostrar desde el punto de vista económico, esto también es muy apropiado y lógico, y por lo tanto se gana por ambos lados. En algún momento de la última presentación vimos que la OMS dijo, repliquemos esto, veamos lo que hizo Provenost y repliquemoslo. Y ellos pudieron reducir la tasa de infecciones en un 50% en las UTIs. Y lo que vemos es que cuando analizamos los esfuerzos de prevención de clapsis, ha habido una gran reducción en las infecciones. Y de acuerdo al último informe de la CDC, hubo una reducción importante en el número de clapsis, hubo un 50% de disminución. Y el problema en el cuidado de la salud es que hay muchas cosas que no podemos resolver. Han visto casos de niños pequeños que mueren de enfermedades ulcerosas y que no podemos resolver este problema. Pero clapsis es algo que sabemos cómo manejarlo clínicamente y les voy a mostrar cómo manejarlo económicamente también. Acuérdense que cuando les dije que teníamos que recordar estas palabras, y esto fue lo que cambió el cuidado de la salud en el mundo. Comenzó en Estados Unidos, pasó a Europa, nosotros lo vemos en el Medio Oriente y tal vez ustedes lo tienen aquí también. La principal compañía de seguros en Estados Unidos dijo básicamente no vamos a pagar por 10 condiciones que son comunes, caras y que son una causa de mortalidad y morbilidad prevenibles. Y clapsis está dentro de estas 10 condiciones. Entonces de repente los hospitales, que a lo mejor no les importaba tanto esto como debería, dijeron, bueno, ¿saben qué? Si yo tengo un paciente que va a ganar 10 días de estadía intrahospitalaria y nadie va a pagar esto, yo quiero asegurarme de que tenga los mejores productos para hacer que el paciente se ha dado de alta más rápidamente. Y muchas veces como médicos y enfermeras, ustedes quisieran convencer a alguien de un argumento desde el punto de vista médico. Y cuando hablan con la gente que se preocupa del dinero en los hospitales, ellos escuchan hablar de morbilidad por mil y no saben qué significa esto. Y tenemos que convencerlos en términos que ellos entiendan. Y lo que ellos entienden es el dinero. Y si nosotros tenemos el beneficio de disminuir la morbilidad y ellos tienen el beneficio de ahorrar más dinero, todos van a estar contentos, ¿no es cierto? Hablemos un poco del costo en salud. Y esto es de Copenhague, esta foto. El problema en los hospitales es que el costeo es muy difícil. El determinar los costos es difícil. Hay miles de productos en los hospitales. Las personas en mi hospital pueden estar comprando queso, después antibióticos, después stents, y después compran tegaderm con clorexidina y pasan de un producto a otro. Y entonces tenemos que focalizarlos en cuáles son los productos más importantes que se usan en los hospitales. Y el costeo también depende de a quién le hagan la pregunta. Si van a un hospital y le preguntan a su abuelo o su abuela que estuvo en el hospital cuánto le costó la hospitalización, ellos les van a dar una respuesta muy distinta a lo que les puede decir el hospital. ¿Y por qué? Porque el hospital les dirá a ustedes, bueno, el paciente estuvo hospitalizado, su factura fue de mil y eso es lo que el paciente gastó. Pero nosotros somos más inteligentes que eso y sabemos que esto no es todo lo que se gastó. Esto es solamente parte de lo que se gastó. Y también lo que sucede es que pensemos en que nuestra abuela tiene a su marido y a ustedes y a los niños que vienen a verla todos los días. Tienen que pagar la benzina, el estacionamiento, la alimentación. Todo esto es un costo en el que incurre la familia. Y también digamos que ella trabaja y el trabajo solo le paga cuando ella va a trabajar. Y ella pierde 10 días laborales y esto es un costo. Y también hay costos intangibles. Digamos que ella se va del hospital, está deprimida y tiene que usar medicamentos o antibióticos por seis semanas o algún tipo de otros productos en el hospital. Y esto también cuesta. Y desde la perspectiva del paciente hay muchos costos extras que tenemos que incorporar en la ecuación. Desde la perspectiva hospitalaria tenemos hospitalizaciones más largas, tenemos más recursos utilizados, más tiempo que destinaron los médicos y las enfermeras a hacer cosas y a tratar a esta persona. Tenemos los costos de transporte para los parientes y lo que faltan al trabajo, los parientes por ir a verlos, etc. Y también vemos los costos intangibles. Disminuye la satisfacción de los pacientes. Los pacientes escuchan hablar de esto y esto disminuye la satisfacción con el hospital X o Y y los pacientes ya no quieren ir ahí. Y si el médico ve esta insatisfacción de los pacientes y dice, mi paciente hizo una clápsis después de un bypass coronario, entonces no va a seguir derivando pacientes a ese hospital. Y si para el hospital, si el paciente está contento, el paciente le va a contar a cinco u ocho personas sobre su experiencia. Y si no está contento, le va a contar al doble de esas personas la mala experiencia que tuvo. Entonces podemos diagnosticar y tratar las clápsis, que es lo que pasa en la mayoría de los hospitales. Y esto va a significar que aumentamos la estadía intrahospitalaria, aumentamos la mortalidad, aumentamos el costo y disminuimos la disponibilidad de camas y aumentamos el uso antibiótico. O podemos prevenir las clápsis, que es la segunda opción y con lo cual se reduce la estadía intrahospitalaria, se reducen los costos, se reduce la mortalidad, se aumenta la disponibilidad de camas y se reduce el uso de antibióticos. Entonces tenemos que decidir cuáles son los mejores usos de medicamentos para nuestro hospital, cómo gastamos menos dinero y cómo tratamos a la gente de una manera más inteligente. Y antes de ir a un ejemplo hospitalario, pasemos a un ejemplo que es más cercano a lo que ustedes podrán estar más familiarizados con. Pensamos que se quieren comprar una nueva casa. Cuando se compran una nueva casa, no llegan a la primera y se la compran, ¿no es cierto? Es como cuando ustedes están saliendo con alguien, no se casan con la primera persona que conocen en la vida. Lo que hacen es ver todas las opciones que tienen y luego ver los beneficios. ¿Qué es lo que tiene mejor la casa A versus la casa B? Puede tener más piezas, está mejor ubicada, está más cerca de los colegios. Pero ¿cuáles son los costos? ¿Cuánto me va a costar extra? Y es lo mismo en atención de salud. No podemos juzgar algo en forma aislada, sino que tenemos que comparar los productos, tenemos que probar nuevas cosas. O sea, no podemos seguir usando los mismos productos y pensar que vamos a obtener resultados diferentes. Lo que hacemos en economía es que hacemos un análisis de costo-efectividad. Y esto es algo que la mayoría de los países en el mundo requieren ahora antes de que se use un nuevo producto en un país. Uno no solo tiene que demostrar que es seguro el producto y que funciona, sino que también tienen que demostrar que les permite ahorrar dinero. Nuevamente, la costo-efectividad no significa comprar el producto más barato. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos una opción, al igual como lo mencionamos en economía. Podemos escoger A o podemos escoger B. A les va a costar un cierto valor y B les va a tener otro precio. Este va a salvar un determinado número de vidas y el B va a salvar ahí a menos vidas. Y entonces comparamos cuál es el que funciona mejor para nosotros. Y si lo ponemos en términos de salud, tenemos que analizar el costo del tratamiento que pudiera ser una reducción en clápsis, las infecciones que se previnieron, los casos de VAP que se redujeron. Y después tenemos el costo del tratamiento dividido por el efecto. Y si estamos comparando cosas acá, solamente podemos comparar cosas que tengan exactamente el mismo efecto. Yo no puedo comparar un programa de cardiología con uno de diabetes. Si acaso yo tengo dos productos que funcionan para el clápsis, yo sí los puedo comparar entre sí. Pero ese es un limitante bien importante que tenemos que considerar. Les voy a mostrar una ecuación. Yo sé que no se van a acordar, así que les voy a mostrar un gráfico después de esto, pero para que vean de dónde viene. Miramos al costo de A, el costo de lo que hacemos normalmente. El efecto versus lo que normalmente hacemos y vemos los resultados. Pero les digo, es tanto más fácil en el gráfico. Entonces, es así como se ve en un gráfico. Esto es lo que estamos haciendo ahora en el medio. Este es el costo. Y este es el efecto. Entonces, si estamos en un hospital, jamás queremos incorporar cosas que no sean tan buenas como las que tenemos en el momento. Así que jamás vamos a escoger este lado ni este. Queremos traer cosas que sean mejores, ¿verdad? A veces traemos cosas que valen un poquito más, pero obtenemos muchísimo mejor efecto. Hay veces, si realmente tenemos mucha suerte, encontramos cosas que cuestan aún menos y que tienen la mejor efectividad. Y eso es lo que deseáramos. Pero está bien tener este lado. ¿En qué tenemos beneficio adicional? ¿Qué significan las cifras en términos prácticos? Si ustedes miran a la OMS, si miran a las guías NICE, si miran al Banco Mundial, lo que ellos dicen es que una tasa de 50.000 dólares americanos o 30.000 euros por año de vida ajustado por calidad se considera costo efectivo. Vamos a ver algunos ejemplos porque es mucho más fácil. La vacuna. Aquí, mientras más bajo sea el número, mejor es. La vacuna es muy costo efectivo. Decirle a la gente que deje de fumar es muy costo efectivo. El trasplante renal, muy costo efectivo. El clápsi, muy costo efectivo. Muy por debajo del número de 50.000. Estas son cosas que no son tan costo efectivas. Así que recuerden, para un país, uno trata de usar su plata de la mejor manera posible, con cosas que no se den el mejor valor. Ustedes escucharon en la presentación anterior que la mayoría de las veces lo que miramos en Clápsi es las guías de la UTI. Tuvieron presentación excelente sobre esto, así que voy a pasar muy rápidamente. Tener higiene manual básica, ejercer barrera total, limpiar la piel con elicidina, evitar el sitio femoral y eliminar cualquier, sacar cualquier cátedra innecesario. ¿Es costo efectivo hacer esto? Sabemos, de nuevo, que clínicamente sí hacen sentido. Pero son costo efectivo. Uno de los problemas que tenemos es el cumplimiento. La gente no se lava las manos. Yo tuve a mis alumnos de medicina que fueron a los malls locales y se pararon en el baño, no de manera rara, pero así como que pudieron observar a la gente. 50% de los hombres no se lavaban las manos después de ir al baño. 75% de las mujeres sí se lavaban las manos. Así que ciertamente es más seguro darle la mano a una mujer que un hombre. El problema está en que tenemos hábitos antiguos. Yo no sé si ustedes hacen esto en los hospitales. ¿Cuántas veces se han capacitado para higiene de manos? Todos sabemos que hay que hacerlo. Uno le dice a sus hijos todos los días, lávese la mano, lávese la mano, lávese la mano. Pero se nos olvidan los hábitos viejos. Entonces, ese es uno de los problemas que nos afecta. Tenemos que tener las herramientas apropiadas. Sin las herramientas apropiadas, no vamos a reducir las tasas de CLABSI. Queremos usar listas de cotejo, como hablamos antes. Y les voy a mostrar un estudio sobre ese. Pero son costo efectivo estas medidas. Eso es lo que finalmente importa. Nos ahorra. Así que este es un estudio que fue hecho en el British Medical Journal y miró a la guía Keystone y si acaso un programa de educación de mejoramiento de calidad ahorra plata o no. Así que miraron el costo del programa, el costo de tener un CLABSI, el número de CLABSI que se evitaron y las muertes que se evitaron. Y lo que encontraron es que si se usan las guías Keystone es sumamente costo efectivo porque ahorró 42 CLABSI cada 1,000 pacientes, 6 muertes por cada 1,000 pacientes y ahorró 250,000 dólares. Así que clínicamente funciona y económicamente funciona. Así que miremos algunos ejemplos prácticos. Esto es algo que probablemente usan todo el tiempo en un hospital, un apósito transparente. Y este es un ejemplo que hicimos en nuestro hospital porque teníamos la opción. Podríamos conseguir uno bueno, transparente, que costaba 23 centavos, uno más barato, que costaba 15 centavos. Entonces el problema es que la gente de finanzas en el hospital dijeron, por supuesto que el de 15 centavos es tanto mejor, tenemos que usar el de 15. Pero es aquí donde necesitamos el expertise de ustedes como médicos y enfermeras que les expliquen a ellos qué es lo que ocurre. Porque el problema está en que si acaso ambos funcionan exactamente igual, obviamente que usamos el más económico, pero son exactamente iguales. No, porque lo que nos dimos cuenta en nuestro hospital es que el de 23 centavos dura tres días, el de 15 centavos dura un día. Entonces, ahora lo que ocurre es que el costo de 23 centavos en realidad es versos 45, porque 15 más 15 más 15, los tres días. No hay una enfermera que exista que necesita que le den más pega en un hospital. El tiempo realmente es un tema. Cada vez que uno tiene que hacer un cambio en un apósito en un día, toma tiempo. Cada vez que uno toca la herida, aumenta el riesgo de infección, que significa que podría cambiar el catéter, darle antibióticos. Entonces, no es solamente que esto de hecho cueste 23 centavos, sino que es el costo del más barato es el doble que el otro. Pero la gente de adquisiciones no usa ni ellos los programas. Entonces, es por eso que funcionó el programa que Tara les mencionó, porque ella tenía gente de abastecimiento presente. Y ellos escucharon cuán importante es tener estos productos en el piso. Y ellos entendieron que el de 15 centavos va a terminar realmente costando muchísimo más que el otro más caro del 23. Así que, digamos que en un hospital, como debería ser, uno le dice a su personal que tiene que usar las precauciones máximas de barrera estéril. Todos ustedes lo saben. La gente de finanzas dice que no, no queremos hacer eso porque es demasiado caro. Aquí, solo para asegurarnos que estemos todos entendiendo lo mismo, estoy hablando de los gorros, las máscaras, las batas, los guantes y sábanas. Este estudio se hizo usando las precauciones estériles máximas y negativas en cuanto al ahorro de dinero. Al usar estas cosas, uno ahorra plata. ¿Y por qué? Porque uno está evitando casos de clápsis y de otras infecciones nosocomiales. La gente sale del hospital más rápido, se van del hospital más sanos, salen del hospital con menos costos involucrados también. Pero probablemente todos ustedes han visto este estudio de Timsit que dice que el uso de apósito de clorexidina reduce el riesgo de infecciones importantes. relacionadas al cáteres en 60%. Sabemos que la clorexidina funciona clínicamente, pero funciona también en términos económicos. Este es un estudio que se hizo en 2016 en Francia que miró a una UTI francesa donde ellos estudiaron el uso de gel de clorexidina en los apósitos. Y se dieron cuenta que evitaba 13.5 casos de clápsis por mil y ahorró 157 euros. No era un ahorro gigantesco, pero estamos mejorando en cuanto a la mortalidad y estamos ahorrando más encima algo de plata. Y su conclusión es que los apósitos impregnados con gel de clorexidina es más costo efectivo que el de referencia y el de clorexidina es significativamente más eficaz para evitar el clápsis cuando se compara con otros apósitos de referencia. Entonces, ¿dónde calza esto nuestro gráfico? Recuérdense que este es el efecto, así que es más efectivo y es levemente más barato. Yo estoy feliz con eso. Yo siempre estoy feliz cuando tengo mayor reducción de morbiomortalidad y más encima una reducción en costos. Quisiera darles un ejemplo de mi hospital. En nuestro hospital estamos usando un apósito de referencia. El tegadem de clorexidina cuesta mucho más. El Líbano, que es lo que vale en Sudamérica, vale como 11 dólares versus 2, que vale el otro. Y el seguro no paga nada. Entonces, cada vez que usamos un apósito con clorexidina, nadie nos lo va a pagar. Entonces, ¿cómo convencemos a la gente de finanzas a que usemos un apósito con clorexidina? Tenemos que mirar el tiempo que se puede usar. Lo mismo que hicimos con el tegadem. Mostrarles que va a durar 7 días en promedio versus el producto más barato que dura muchísimo menos. Entonces, digamos que el producto barato durara 24 a 48 horas. Ahora estaríamos en 11 dólares versus 8 dólares. Hay que considerar el tiempo de enfermería, los riesgos de aumento de infección, el reemplazo de una línea central. Podrían necesitarse antibióticos. Y el hecho que la infección adquirida en el hospital es común, es evitable y ningún seguro lo reembolsa. Lo que puede significar que la gente ahora empieza a entender por qué tenemos que usar productos mejores. Entonces, lo que ocurre es que si miran el costo de un apósito, el apósito es dos o tres veces más caro que el normal. Pero lo que ocurrió es que nosotros en nuestro hospital tuvimos muchísimo menos casos de clepsis. Entonces, en vez de que nos costara 18 mil dólares en casos por clepsis, fueron solamente 3 mil dólares. Entonces, la diferencia fue que fuera casi tres veces más barato usar algo que ni siquiera lo reembolsan. Y esto es lo que ocurrió en nuestro hospital. Es ahí donde partimos. Y realmente es importante que siempre conozcamos nuestras tasas de dónde comenzamos. Estuve en un hospital en Arabia Saudita con 3M. Y estuvimos conversando con el director de la UCI, un hospital de 80 camas, con fondos ilimitados. No es como donde vivo yo, donde viven ustedes. Ellos tenían plata para hacer lo que se les ocurriera. Tienen tres resonadores en el hospital. Tienen una sala VIP que uno puede ver 100, puede sentar 100 personas para una cena. O sea, plata ilimitada. Y le pregunté al director de la UCI, ¿cuál es la tasa de clepsis? Y me dijo, yo creo que como 15. Entonces, la persona de 3M me dice, la semana pasada me dijo que era 22. Ni siquiera sabían cuáles eran las tasas. Pero ven lo que nosotros hicimos, introdujimos el bundle de Keystone, pudimos reducirlo casi a la mitad. Y una vez que usamos con la clorexidina, bajamos otro 75% más. Entonces, realmente es importante ver la tendencia. Y esto es lo que motiva a nuestro personal, motiva también a la gente de finanzas del hospital. También tenemos que celebrar lo que ganamos. Mi señora es infectóloga. Por eso es que yo más o menos entiendo algo de infectología y se llama SENA. Así que su enfermera de infecciones le mandó este mensaje un par de días atrás. Quiero que sepa que hasta ahora, en el tercer trimestre, cero casos de clepsis en la UTI, cero neumonio inducido por ventilador y cero cauti. Es importante decirle, cuando están haciendo un buen trabajo las enfermeras, hay que anunciarlo, tal como escuchamos de Tara. Y la gente, el tener esa confianza de que está haciendo las cosas bien, realmente motiva al personal. El estudio que nosotros hicimos es muy similar a otro estudio. Si ustedes miran este estudio que se dijo en infección, prevención en 2014, el costo era 18 mil versus 14 mil. Si uno mira, versus 4 mil. Es 4 veces mal. ¿Cómo podemos usar eso? Y hay tantos más casos de clepsis que cuando miramos al total, al usar Tegaderm ahorró casi 50% de la plata. Así que clínicamente funciona y económicamente también funciona. En el Reino Unido, muchos países del mundo usan las guías NICE y las guías NICE dicen que han recomendado el uso del gel de clorexidina. Y para la gente de finanzas del hospital, este es un póster que cualquiera que trabaje en prevención de infecciones debería ver esto del JAMA. Es un estudio bastante reciente de diciembre de 2016. Yo lo pegaría en el muro más visible del hospital. ¿Y por qué? Porque lo que hicieron es que vieron 15 estudios en Estados Unidos, Inglaterra y Irlanda. Hicieron evaluación económica de intervención en mejoramiento de calidad usando la lista de acotejo, educación del médico, colocación ya ecográficamente, apósitos antimicrobianos, esponja con clorexidina, en fin. Y encontraron por cada 100 mil dólares que pusieron al sistema, obtuvieron 315 mil dólares en ahorro. Imagínense que usted va al banco y usted pone 100 mil dólares, lo deposita y después de un año o dos, saca 315 mil. Uno estaría dichoso, ¿verdad? Y esta es la misma idea acá. Tuvieron un 57% de disminución en las infecciones. Y estos hospitales, acuérdense que son cifras norteamericanas, son un poco más altas que las que podemos ver. Pero se basan en 113 hospitales y lograron un ahorro de casi 2 millones de dólares norteamericanos en un periodo de 3 años. Entonces, cuando pensamos en avanzar, sabemos que el costo de las infecciones es algo que está sucediendo en todos los países. No es único en Chile, sino que también está en Brasil, donde iremos el resto de la semana, en Francia, etc. Necesitamos la conciencia, necesitamos listas de cotejo y bundles, más educación, más vigilancia. Y al hacer todas estas cosas, vamos a reducir la incidencia de eclapsis y vamos a disminuir los costos. Esto ha sido bien probado como que funciona clínicamente y espero haberles demostrado cómo también se manifiesta económicamente y funciona. Y esta es la diferencia en economía de la salud, porque el foco puede ser solamente en el costo, en la economía regular, pero en la economía de la salud estamos analizando la salud, los resultados en los pacientes, la satisfacción de los pacientes y los costos, para poder tratar de reducir los costos de atención de salud y disminuir la morbidimortalidad de nuestros pacientes. Y los dejo con esta última foto, esto es de Brooklyn, mirando hacia Nueva York. Espero que haya estado dentro de mi tiempo y muchas gracias por su atención.